Cuau que está lindo, todo no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. Aún puedo sentir la frescura de la mañana en que llegaste y llenaste mi vida de ilusiones y contrastes. Los meses fueron pasando y tus gracias comenzando, entre osos de peluche dijiste tu primer mamá. Juntos aprendimos a dar los primeros pasos. Nos regalabas el mundo, tendiéndonos tus brazos. Las flores y las primaveras, los sueños y los desvelos, han pasado tan deprisa, cumpliendo nuestros anhelos. No imaginé que mi pequeña, de muñecas y listones, se convirtiera en princesa, mientras yo hacía canciones. Tengo grabado en mi mente tu primer día de escuela. Con lágrimas lo adornaste, y hasta mami contagiaste. Y así pasaron los años, las piñatas, los regaños. Tú preparaste el camino, que cruzaron tus hermanos. Siempre lo vi lejos, y hoy pasas horas en los espejos. Señor, tú creaste el paisaje, y hoy poné ya el maquillaje. Las flores y las primaveras, los sueños y los desvelos, han pasado tan deprisa, cumpliendo nuestros anhelos. No imaginé que mi pequeña, de muñecas y listones, se convirtiera en princesa, mientras yo hacía canciones. Fuiste un regalo que vino de Dios, el más dulce de los frutos de amor.